Aquindo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda. Buen día, Roberto. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Qué pasó ayer? En realidad, ayer, Transva normalmente está haciendo mantenimiento sobre la estación transformadora de acá en Maldejó. Justamente estaba haciendo un trabajo sobre el alimentador 3, que alimenta toda la parte del norte y rural de nuestro sistema. Y en el momento que ellos operan, porque nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia sobre la operación en alta ni en media tensión en esa estación transformadora, cuando nos pidieron liberar la línea para ellos volver a reconectar ese alimentador que habían estado manteniendo, aparentemente tuvieron una falla sobre ese mismo interruptor, y ese rebote de falla provocó una apertura general, tanto del lado de alta tensión como del lado de media tensión, dejando no solamente a Cristina, sino también a César, que era de servicio, ¿no? Ajá. Y posteriormente nosotros hicimos la consulta para cuando reponían el servicio, y bueno, tuvimos que esperar la operatoria propia del sistema eléctrico hasta que pudimos reponer paso a paso cada uno de los sectores, y pudiendo traspasar del alimentador 3, que es el que alimenta el norte y el sistema rural, y el sur extremo, pasar toda la carga del alimentador 7, porque el 3 quedó inutilizado hasta Nuevo Aviso. Eso fue lo que sucedió, y fueron esas dos horas y monedas que estuvimos sin servicio, y te vuelvo a quedar sin poder nosotros decidir nada, porque no operamos sobre el sistema, sino que obedecemos órdenes, entre comillas, ¿no? A ver, seguramente, Eduardo, para usted son cosas aprendidas ya hace muchos años, pero la gente no entiende nada. Se genera en alta, ¿verdad? Sí, se transporta en alta. Se genera y se transporta en alta tensión, son esos piolines que vemos sobre la ruta con esos postes. Exacto, las columnas altas, llamadas así. Las columnas altas. El que genera es uno, y el que transporta es otro. Y el que distribuye es otro. Y el que distribuye es otro. Tres figuras distintas, generador, transportador y distribuidor. Bien, vamos a ordenarnos. Uno puede generar en una represa, con la diferencia de presión del agua, o puede generar con máquinas térmicas, que llevan o gas o fuel oil. O máquinas nucleares. O máquinas nucleares, claro. Uno de los problemas que tenemos hoy es que las principales generadoras de energía son mecánicas y necesitan gas o fuel oil para poder operar. Sí, más del 50% del parque de generación es lo térmico. Bien. Después viene otra empresa, que es la que transporta, que en este caso es Transva. Exactamente. Ahora, como venimos en alta, la empresa esa que transporta la tiene que bajar a media, porque si no ustedes no la pueden distribuir. Exactamente, no podemos distribuir. Y para eso hacen falta transformadores. Transformadores de potencia, claro. Exactamente. ¿Lo que se rompió fue uno de esos transformadores o lo que conocemos? No, no, no. Lo que se rompió fue lo que sería una gran llave térmica. Una gran llave térmica. Una gran llave térmica. Una gran llave térmica, que luego de su mantenimiento, cuando la hicieron cerrar, no cerró correctamente y cuando en la casa vio que la llave térmica se quema, la tensión. Claro. No es lo mismo y gracias a Dios no hubo ningún accidente, pero... Bueno. ...confecciones y obviamente quedó todo fuera de servicio. ¿Un alimentador es lo mismo que un transformador? No, no, no. Un alimentador en realidad es lo que llamamos nosotros una celda que recibe la tensión en media tensión, entre 100 y 100 volts. Entra un equipo de visión y un interruptor. Y de ese interruptor salen los cables de media tensión para llegar luego a los transformadores de distribución, que es lo que vemos colgado en la calle o puesto arriba de una platea o metidos dentro de un edificio. Y esos transformadores grises o naranjas, que son los colores tradicionales de esos transformadores, son los que distribuyen la corriente eléctrica para nuestras casas. Bien. Hoy entonces tenemos un alimentador menos, que es el que tiene esa llave rota. Exactamente. Bien. Hoy tenemos un alimentador menos y están trabajando en este momento, limpiando lo que sucedió, porque fue en realidad un cortocircuito y no se incendió, tuvimos una suerte, no tuvo un arco de incendio, sino que destruyó el equipo. Y están haciendo una limpieza de barras por el arco que se produjo. Y le quería informar que nos acaban de avisar que aproximadamente entre las 12 menos cuarto o 12 horas, hasta las 1 menos cuarto o 13 horas, va a haber un corte sobre el alimentador 3 y 7, porque van a estar trabajando la gente detrás. Ajá. Reponía. Y sigue el tema con servicio, como estamos hasta el momento, y ellos están haciendo limpieza y vuelta a mirar todo el equipamiento para ver que pueden recuperar y si no pueden volver a recuperar el alimentador 3 y volver a la situación normal. Si no, seguiremos como está hoy, hasta que ellos puedan repararlo con el alimentador 7 alimentando todo. Está bien. Perfecto. Se va a hacer de 12 a 1 aproximadamente, un poquito menos, para hacer una limpieza y una visión real de cómo quedó ese interruptor del alimentador 3. Bien. Una última consulta. Cuando nosotros le pagamos la luz a Clifema, después Clifema le tiene que pagar al que se la transporta y el que la transporta al que la genera, o Clifema le paga... Es así, es así. O sea que le estamos pagando en la factura de la luz a 3 empresas. En nuestro caso una cooperativa, por distribuirla, Transva, por... En realidad son 4, porque son el distribuidor, que somos nosotros, la empresa que nos venden, que en este caso es Edea como transportista y subdistribuidor o gran distribuidor, de ahí vamos a Camesa, que es el mercado mayorista que cobre el cano propio del mantenimiento del mercado eléctrico. Bien. Y transportista y generación comparten una factura, en el caso de transportista se llama derecha de peaje, peaje en el sentido porque circulamos por las líneas de detención, o tomamos de ellas, y el generador porque es elegido, obviamente. Claro, claro, tal cual, tal cual. Que es el origen de la cadena, diríamos, el origen de la cadena es el generador. Perfecto, perfecto. Bueno, reiterenme entonces... Estamos en el extremo y ellos son el origen, diríamos, ¿no? Bien. Reiterenme entonces, ¿en qué momento puede llegar a producirse un nuevo corte para emprolijar lo que se quemó ayer? De 12 a 1 se analiza para ver un corte sobre el alimentador 3 y 7 para una limpieza y una re-verificación de cómo quedó el interruptor, a ver si lo pueden recuperar. Y después seguiremos, algunas van a reponer y nos darán un diagnóstico de qué pueden hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Perfecto. Bueno, Aquindo, muchas gracias. Ah, antes de despedirme... No, es a usted, Roberto, por comunicarse con nosotros. El apellido Aquindo es italiano, ¿verdad? En realidad es italiano, vasco, francés. Ah, porque yo le... Tengo un pariente vasco metido en él y una abuela totalmente vasca. Claro, su origen es... No se famo, no se famo. El origen es Aquino. Se ve que en algún lado apareció... Exacto. Pero alguien le puso una D para ser distinto. Bueno. ¿Eh? Le mando un saludo, muchas gracias. De nada, Roberto. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao, chao.